¡Eh! 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 ¡Qué bonito! Suavecito, suavecito Saludos a toda la gente de Morelos Y el saludo Para el Distrito Federal San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Zapafer Pacharitos a volar Cuando acaban de nacer Sus bolitas de mover Chum, 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 chum Para un pajarito ser Este baile es de bailar Que todo mundo alegrar Muevelo, muevelo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hasta las otras! ¡Y este mor, mija! ¡Vaya, vaca! ¡Vaca! ¡Cera, bonicuidad! ¡Hey, hey, vaya! Así de cerquita o más ¡Ah, cabrón! ¡Está ando ebrio, wey! ¡Uah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Súbele, ingeniero! ¡Chulo, qué chulo! Ya te echó el ojo, eh ¡Qué buen atractivo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡ creo que es Trump de la mosca! Gracias por ver el video.